En Sudamérica, no todos tenemos las mismas posibilidades. Miles de personas se encuentran lejos de los mejores hospitales y centros de tratamiento. Por eso es tan importante la labor de la Cruz Roja en nuestra región, que a través de sus programas sociosanitarios busca paliar las consecuencias del COVID-19, especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad. Hoy la Cruz Roja necesita tu ayuda. Colabora con Juntos por Sudamérica para que podamos seguir asistiendo a los más afectados. Solo jugando en equipo podremos lograrlo. Juntos por Sudamérica. Este partido lo jugamos todos.